En el año 2023, de Perú, Luciana Fuster. Luciana Fuster lo hace de nuevo y dio cátedra de pasarela en la final del Miss Gran Fanga 2023. El pasado 20 de noviembre se dio la final del Miss Gran Fanga 2023, donde nuestra reina fue la invitada de honor al evento. Luciana Fuster sigue con su gira por Tailandia, coronando a las distintas reinas que tomarán parte del próximo Miss Gran Tailandia. ¡Gracias! 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 Como se sabe, Luciana viene realizando una gira por Tailandia junto al resto del top 10 del Miss Grand International, quienes acompañarán a Luciana hasta fin de mes. Luego de eso, únicamente Luciana seguirá realizando presentaciones en nombre de la organización tailandesa. Asimismo, el día de ayer se confirmó a Perú como país del año en concursos de belleza de acuerdo al portal Global Beauties, gracias a su extraordinaria performance en los distintos certámenes mundiales, siendo el triunfo de Luciana Fuster lo que catapultó a Perú a conseguir tal reconocimiento nunca antes alcanzado. Este diciembre, Luciana Fuster estará en Lima de visita. Luego retornará a Tailandia para seguir con sus actividades de reina. ¿Y tú qué piensas? Déjanos un like y un comentario. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!